profe la batalla final ya todo culminó y guau te lleva toda la historia o sea no es que lo dudábamos pero de qué manera tus palabras cuando el profe dice que la mula es prieta es porque tiene los pelos en la mano señoras y señores yo dije que iba a ganar yo dije que iba a mí que pagaba doble y obviamente fue lo que sucedió y no fue una lucha donde se la pueden mandar a la coma y a ver si el profe está jugando con sus juguetes se la pueden enviar a como santa rosa que lo que tengo es esto para como santa rosa y para todo el que critica el estilo del profe porque el profe no sube al cuadrilátero a jugar sube a jugarse la vida pero obviamente lo demostramos me salió duro me dio todo lo que tenía pero no tenía lo suficiente para ganarle al profe así que no sé como que me siento contento y como que me siento fuerte y como que necesito más más porque me quedé con ganas se me picó la vena y ahora sí es verdad que no hay quien me soporte así que qué me queda en gcw el 29 en quisibis el sábado que viene así que el profe está más caliente que nunca te tengo que preguntar verdad porque esto me sorprendió y se queda todos los presentes aquí en la pepín hubo un acto de respeto de tu parte hacia hugo y tengo que decirle nuestra parte en contralona hacia la otra plataforma colega también luego de este encuentro obviamente cuando el profe termina una riña ya se termina la guerra ya yo no tengo nada en contra de hugo sabino villa ya demostré que luchamos tres veces una una la tercera la gané yo ya no tengo nada negativo yo solamente hablo negativo de aquellos que me pueden generar dinero o que me pueden generar cosas positivas ya no tengo absolutamente nada que buscar con el señor hugo sabinovich me demostró que a pesar que no tiene la misma condición que yo tengo tiene corazón y hecho el resto y le metió ganas y me dio buena pelea y nos dimos con todo y aparezco al filetero porque tengo tachuelas enterrado en todo el cuerpo pero no me molesta absolutamente para nada porque me siento muy positivo no tengo nada en contra de las páginas que nos tratan con respeto yo sé que obviamente usted puede escuchar escuchaste la presentación que aquello era un orgasmo cada vez que hablaban de hugo y yo el profe pues miren para que mamen para que mamen porque se los dejé tiradito y colgando porque su majestad el profe está más sabroso que nunca